El secretario de Economía y Delfonso Guajardo también lamentó el fallecimiento de Lorenzo Zambrano. Resaltó que fue un gran empresario que supo colocar a México en un ámbito mundial y un gran mexicano que supo encabezar los esfuerzos para tener un mejor país, por lo que pidió un minuto de silencio en su memoria. México perdió a un gran empresario, un empresario que como punta de lanza a nivel nacional, supo llevar a una gran empresa mexicana a la internacionalización y la convirtió en una de las empresas mexicanas mejor representadas en una gran cantidad de países en el mundo, poniendo muy en alto el nombre de los empresarios de México y el nombre de México como país. Don Lorenzo Zambrano fue un gran mexicano, un gran no-leonés, que supo encabezar los esfuerzos no solo del grupo empresarial que representaba, sino también de las mejores causas de su país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.